Reemplazar el accesorio de luz debería ser bastante fácil, el desafío es que normalmente estás sobre una escalera como yo en el aire agarrando el cable o los cables sueltos que vienen de tu accesorio tratando de mantenerlos en su lugar y usando la pequeña tuerca para cable para conectarlos de forma segura y la clave es conectarlos de forma segura por supuesto y puede ser un poco complicado estar equilibrándose literalmente de la escalera, equilibrando el peso del accesorio e intentar hacer la conexión, hay una mejor manera y déjame mostrarte cómo, como en la mayoría de los proyectos para que las cosas resulten sin problemas todo está en la preparación, así que voy a quitar el antiguo portal lámparas y verificaré que no hay energía antes de adentrarme, luego quitaré la cinta aislante que está en estas conexiones y cortaré los viejos trenzados simplificándolo todo, ahora tengo algunas conexiones adicionales aquí porque tengo un interruptor de luz de tres vías, pero voy a recortar estas tres conexiones y las taparé con una tuerca para cable ya que están soldadas en conexiones sólidas, esa fue una recomendación de un espectador y siempre aprecio sus comentarios, así que los guardaré y quitaré del camino y de hecho simplificaré todo con un neutro, línea y tierra que es lo que estaré usando para este accesorio de luz. Y realmente quiero que esto sea de lo más fácil posible una vez que esté cargando esto en el aire, así que limpiaré las tierras, las recortaré un poco y después con una tuerca de palanca guago de 5 pines con trenzado ya instalado, conectaré todas estas y las guardaré y quitaré fuera del camino de la caja eléctrica, luego tomaré este clip de tierra recomendado nuevamente por un espectador para conectar a tierra la caja eléctrica que no estaba conectada a tierra anteriormente y también me dará este trenzado que voy a usar para conectar al accesorio de luz, luego recortaré el neutro y línea, necesitas tener cuidado de no recortar demasiado, estoy seguro de que algunos de ustedes van a señalar esto porque quiero conectar esto a un guago de 3 pines para cada uno de ellos. Ahora en realidad hay un nuevo y genial guago 2 2 1 y este es el 24 0 1, es simplemente una unión de extremo y en realidad tiene un pequeño puerto de prueba aquí también para un multímetro, es genial para aplicaciones pequeñas como esta donde voy a conectar esta tierra que sale de nuestra caja eléctrica con la tierra que sale de la luz y necesitas una unión de extremo aquí, así que estos son bastante nuevos al menos en los Estados Unidos y Canadá, mostraré enlaces en la descripción y luego en los próximos meses los encontrarás en mi tienda de Amazon donde encontrarás todos los otros kits que ocupo que son un excelente punto de partida cuando te adentras en los conectores de palanca para proyectos, entonces esta es realmente la razón por la que este es el mejor método para colgar estos accesorios de luz porque ahora por primera vez tengo el accesorio y estoy llegando aquí arriba y todo lo que deberé hacer es conectar mis cables así, sosteniendo la tierra, volteando la palanca y eso es suficiente conexión para sostener todo el peso, mientras conecto mi línea y después conecto mi neutro, todo esto es en tiempo real, es literalmente así de fácil porque realmente solamente tienes tres palancas que mover, después puedes simplemente montar el accesorio y estarás listo, también hay un gran beneficio cuando quieres quitar esto, así que digamos que estás haciendo algo de pintura, algún trabajo en el techo, todo lo que deberás hacer será voltear las palancas al lado opuesto y ahora ya tienes tu accesorio fuera, los cables no están dañados y puedes reemplazarlo igual de fácil después del proyecto, así que siento que por un poco más de costo esta es la mejor forma de hacerlo para los cables CDI. Ahora, si quieres seguir adentrándote en el bricolaje eléctrico y aumentar tu conocimiento, ve este video de aquí, te mostraré los internos de un tomacorriente de grado comercial contra residencial y te diré por qué siempre uso de grado comercial para mis proyectos, así que muchas gracias por acompañarme en este video y los veo en el próximo, cuídense.